A raíz de la difusión de videos en los que se aprecia al abogado Yasmani Torrico y sus colaboradores agrediendo psicológicamente y físicamente a litigantes por deudas, salieron a la luz nuevas irregularidades en la justicia que involucran a jueces, fiscales y policías en un consorcio criminal. Por ello, el viceministerio de Transparencia se constituirá en parte coadyuvante de las investigaciones. Se ha decidido que no solamente se va a actuar a través del Servicio Plurinacional de Defensa a la Víctima, sino que vamos a ingresar a este proceso como transparencia en pleno. Desde este momento nos estamos constituyendo en un equipo especial a la cabeza del viceministerio de Transparencia que se va a hacer parte de este proceso, a la vez que hay indicios el día de hoy de que estamos hablando también de un consorcio de jueces, fiscales, policías que estaría y habría operado bajo la dirección de esta organización criminal que dirigía el señor Yasmany Torrico Leclerc. Asimismo, la autoridad informó que actualmente el abogado detenido preventivamente en la cárcel de Labra goza de comodidades e iniciarán acciones al respecto. Sabemos que el señor Torrico, por la información que se tiene desde el penal de Labra, todavía sigue gozando de comodidades, sigue gozando de diferentes mecanismos para seguir interviniendo en base a amedrentando a algunos operadores de justicia. Es por eso que también el día de hoy vamos a pedir que se tomen todas las medidas necesarias para poder precautelar la investigación y que no pueda seguir gozando de ningún privilegio este señor ni nadie que pueda ser parte de esta organización criminal. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se ofreció como garante de derecho de las víctimas del jurista para garantizar una investigación transparente. La Defensoría del Pueblo va a canalizar, tanto con el Ministerio Público como también con el Ministerio de Justicia a través del CEDAVI seguramente, u otras instituciones que puedan patrocinar a objeto de que se active su derecho y en función de eso la Defensoría sea garante para que estas instituciones protejan adecuadamente, se activen los mecanismos judiciales y ojalá en los casos que se identifiquen, donde esos abogados, abogados y abogadas fungen en su rol pero utilizan su conocimiento, también como medida cautelar se innove la suspensión inmediata del ejercicio profesional. Asimismo el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Cochabamba repudió los actos delincuenciales y señaló que hará seguimiento del caso. Nosotros vamos a respaldar todas las acciones que haga el Ministerio Público vamos a estar cerca de que vaya esto porque es intolerable lo que se ha dado en estos videos y además la gravitación que tiene este abogado Yasmani Torrico entonces creo que es importante que la acción del Ministerio Público sea dura porque ya había antecedentes anteriores que no tenían la preponderancia, la fuerza por la cual está, por la cual él está recluido en el ABRA pero con estos otros videos más nos muestran que no había sido tan casual lo otro. Los videos difundidos en pasadas horas, según el Viceministerio de Transparencia refleja el modus operandi de esta organización criminal por ello se está brindando protección a las víctimas señaló el Viceministro Jiménez que instó a denunciar si existiera más casos. Existe toda una red involucrada en este tema de ser ministro o de justicia hoy en conferencia de prensa y una protección también por jueces y fiscales hacia estos abogados. Le damos finalmente el procesamiento y la reclusión del abogado Yasmani Torrico Leclerc. A la luz de estos nuevos acontecimientos y nuestros nuevos hechos donde aparentemente, como ya lo ha anunciado también el ministro Romero podrían resultar involucradas autoridades del Ministerio Público, la Policía Boliviana y sobre todo del Poder Judicial ante estos hallazgos y estos indicios que se habían encontrado juntamente con los videos al interior de las computadoras, de los CPUs que han sido secuestrados por la justicia, es que el mañana de hoy se ha constituido en la ciudad de Cochabamba el Viceministro de Transparencia Institucional en el lucha contra la corrupción, el doctor Diego Jiménez y se van a tomar las acciones inmediatas, necesarias para lograr la captura, la detención de todas las personas que hayan sido cómplices de esta aparente red de corrupción, consorcio de jueces, abogados, posiblemente otras autoridades de otras instituciones. Vamos a llegar al esclarecimiento total y completo de los hechos y si hay autoridades de órganos policiales de otras instituciones que han sido involucradas, que formaban parte de esta red han de ser rápidamente identificadas, vamos a pedir su restitución y su inmediato procesamiento por la gravedad de los hechos. Seguimos sobre este tema en Chukisaca, el Consejo de la Magistratura abre también el proceso de investigación, como corresponde en este caso. Además se conoce que el abogado Yasmany tiene otros siete delitos, en Cochabamba. En el hace videos donde se muestra el abogado Yasmany Torricos agrediendo a litigantes y manifestarse que existiría un presunto consorcio de jueces y fiscales que lidera a esta persona, desde Sucre el Consejo de la Magistratura determinó activar un proceso de control y fiscalización en el Distrito Judicial de Cochabamba para investigar esta denuncia. El Consejo de la Magistratura ya ha iniciado un control y fiscalización en el departamento de Cochabamba, específicamente en la ciudad de Cochabamba y es así de que hemos logrado sacar a través del sistema, de los sistemas que tenemos, cuántos casos este abogado estaba atendiendo en la ciudad de Cochabamba. Él es abogado patrocinante, por ejemplo, en Cochabamba en 61 casos. Asimismo, él como demandado o demandante está en 37 casos. Esto en la ciudad de Cochabamba. Estamos haciendo el seguimiento y ver si también existen otros casos en la ciudad de La Paz. De acuerdo al informe al que tuvo acceso a nuestro medio, se pudo verificar que Torrico tiene al menos siete procesos en diferentes juzgados de la capital Valluna, por los delitos de extorsión, violencia y otros, por el cual ahora la magistratura también indagará sobre los tipos de contactos que tuvo este abogado con los administradores de justicia. Hayan tenido contacto con él o hayan atendido sus casos o donde él esté como demandado o demandante tenga alguna responsabilidad penal o disciplinaria. Tenemos que hacer una investigación previa y si realmente existe, pues vamos a asumir las acciones que corresponden. Un informe previo respecto a esta investigación, según el presidente del Consejo de la Magistratura, será presentado la próxima semana.